Escuelita pa' que aprenda, si las gatas bailan en la pista fabulosa. Dale con to' que yo vine con to' Vamos a perrear pa' vamos a gozar Mucha culena, culena, culena Vamos a perrear pa' vamos a gozar Mucha culena, culena, culena 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 Ponle que te gusta que te toque Mami tu quieres que te proque Dime cuando quieres que te choque Quieres que te choque Va a fumar Conto, conto, que yo vine con to' 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 Dale, 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 dale rompe el suelo Dale, dale rompe el suelo Dale con to' que yo vine con to' Pa' d'álegando que yo vine con todo 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 Por lo que esta noche, mami, tú eres mi gata. Dale con to' que yo vine con to'. Dale, rompela, sótala, rompela, sótala. Dale con to' que yo vine con to'. Dale, rompela, sótala, rompela, sótala. Duro, 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 bien duro por detrás. Duro, 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 bien duro por detrás. Duro, 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 bien duro por detrás. Duro, 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 le voy a dar. Bien duro, 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 duro. Con to', con to', con to', con to'. Cura, 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 cura Tonto, 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 tonto Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Uno Cabrera DJ Mambo DJ Con nosotros no pueden